Boluda total, boluda, boluda, boluda total Boluda, 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 boluda Bueno, quiero, muchísimas gracias, quiero agradecer la cantidad de correspondencia que me mandaron Fueron más de 15 las cartas, no las pude leer todas Yo leo muy despacio, pero seleccioné dos que me parecieron sumamente inteligentes Babi Echecopar, de San Isidro, bueno, me cuenta que fue a ver la película de Woody Allen Dice, no la entendí, y me pregunta también si existió la familia Benvenuto La familia Benvenuto existió Pero Ivana existía la familia Benvenuto ¿Cómo? Con Franchela Bueno, lo vamos a averiguar, lo vamos a averiguar Y también Nelly del Paraná, ¿no? Me pregunta para qué lado queda Flores Flores es para allá ¿Para qué lado es Ivana Flores? ¿Para allá? ¿Para qué lado es Ivana Flores? ¿Para allá? Flores, flores, sí Flores, sí Si vos venís de Rusia, bueno, lo vamos a averiguar Lo vamos a averiguar Y ahora, por favor, señor director Cortemos la música Porque tenemos un llamado a la solidaridad Irma Roy De Carapachay Necesita dos cajones de sidra Para bañar al Grandanés Bueno, ojalá que tengas mucha suerte Irma Y bueno, Escalpero O cualquiera que nos pueda acercar Uno o dos cajones Se lo vamos a averiguar Y ahora, vamos a ver ¿Qué nos trae? Boluda Total de Julio Que cumple cuatro años Boluda Total de Julio Te trae todo lo que vos necesitas El horóscopo chino Benítez Cómo rellenar el pavo Y además, un regalo El ladrillo energético del Machu Picchu Un ladrillo sapo extraído de las ruinas Para que vos te cargues de buenas ondas Sin dejar de hacer las boludeces de siempre Boluda Total de Julio Sale después de la de mayo Que se nos trae ¡Buenos de Julio! ¡Buenos de Julio! ¡Buenos de Julio! Quiero agradecer especialmente a Jorge Lanata Que me acaba de mandar Puso una casa de comida armenia Que me mandó estos riquísimos esnotoviasda Con unos proles Que bueno, realmente son muy muy...